Justo lo que necesitaba Invocaré por tributo al mago oscuro en posición de ataque ¡Destruya su buey de batalla! Y con eso, acabo mi turno Esto se ha acabado, Kaiba No tan rápido, Yugi Robo carta Con esta carta, la victoria será mía Mierda, no me digas que es el dragón blanco de ojos azules No Oh no, entonces es el dragón brillante de ojos azules No, es el dragón definitivo de ojos azules No, Yugi Es incluso peor Activo mi tarjeta de crédito Y la uso para recuperar 4.000 puntos de vida ¿Qué? No puedes hacer eso A la mierda las reglas Tengo caja de recompensas Pero... ¿Y ahora? Compro mil sobres y reemplazo mi mazo entero Por cartas premium No es posible Activo un bono especial Y gano 10.000 puntos de vida adicionales Además, también obtengo No uno, ni dos Sino 5 dragones blancos de ojos azules Al comienzo del duelo Estás jodido, Yugi No, esto no podría ser peor Esta caja tiene el 0,2% de posibilidades de darme las 5 piezas de exodia No tienes una opción, Yugi Mierda, dame un minuto Vamos, vamos Mierda Me ha vuelto a tocar la misma carta Voy a empezar a pensar que esto está trucado Eh, Kaiba? Invoco la mano derecha de Exodia ¿Qué? No me han tocado las otras partes, ¿vale? Y no tengo más dinero, termino mi turno Puedes tener mucho dinero, Kaiba Pero te olvidas de una cosa Yo tengo a mis amigos Los tienes, Yugi Ellos creen en mí Y con sus fuerzas combinadas Te... ¡Derrotaremos! Sí, y qué más Tengo dinero Tengo cajas de recompensa ¡No puedes derrotarme!